¿Cuál es la percepción de la inseguridad de las personas en la ciudad? Son dos cosas diferentes, una respeto y otra confiabilidad. ¿Pero cuál es la percepción de la inseguridad de las personas en la ciudad? Para las personas, el 56.58 considera que ha aumentado bastante o ha aumentado poco. Sin embargo, para ha aumentado bastante, 41.86 y ha aumentado poco, 14.78. Esto es más de la mitad de la esquina que le exigió en su colonia, en su colonia, ha aumentado en algún grado de solo uno de cada ocho que se da que haya disminuido. La permanencia igual en el 30.9, disminuye un poco en el 12.35 y disminuye bastante. Este trabajo es de colonia, es también igual, para que precisamente las autoridades tengan también igual sus trabajos que deben ir resaludando con prevención del delito y con una serie de trabajos adicionales junto con las escuelas, las partes de salud y todo ello porque de alguna manera todo eso contribuye. ¿Por qué no tengo la parte de salud? Por la droga, el alcohol y todo aquello que de alguna manera se dañan.